¿Qué es lo que se pone en las arterias coronarias? Radicalmente no. Los puentes coronarios, una vez que están puestos, es imposible que se puedan soltar, lo mismo que los estén que ponemos en las arterias coronarias. Sí que es verdad que pueden obstruirse, entonces se pueden reparar los estén y los bypass también, metiendo otro estén por medio, y lo único, la gente que está operada, lo que tiene que saber es que puede que vuelva a tener episodios de angina de pecho o presiones en el pecho que pueden ser un infarto, y tan pronto como lo tengan, tienen que ir a consultarlo. Pero la respuesta a la pregunta de si los bypass se pueden soltar, que la gente esté muy tranquila, que radicalmente es imposible.